Zongo Happy Si porque tienes nuevos amores Ya no me quieren Por vicia loca Se desesperan Otras mujeres Como las piedras Del raca rumi Es dura tu alma Ni mis caricias Ni mis suspiros Tu pecho ablanda Nada me importa Que no me quieras Zongo y apana Y yo también tengo Quien por mi muera Mi Chiclayana Zongo y apana Que hace llorar Venga mi marinera Chiclayana Que nos hará gozar Si es que me quiere mi zamba Que me venga a ver Si es que me quiere mi china Que me venga a ver A la medianoche Si así Al amanecer A la medianoche Si así Al amanecer Por eso Cuando recuerdo Cuando recuerdo Paisa Habla De todos mis sufrimientos Cuando te llamo No vienes Cuando vienes No hay lugar Y tantas idas y vueltas En lo que vengo a quedar Cuando recuerdo No vienes Cuando vienes No hay lugar Y tantas idas y vueltas En lo que vengo a quedar Chiclayanos elegantes Usar alforjas No triunca Vuestros gestos Arrogantes Podéis olvidar Los guantes Pero las alforjas Nunca ¡Viva el Perú! ¡Viva el compadre! ¡Y las alforjas de Monsecú! ¡Ven los compadre Chablote! La infinita variedad De las alforjas Que se lucen En El Caillano Y Monsecú Son las primeras De los Ferreñas Panos Las arrieras De Chiclayo a Monsecú Son las primeras De Los Ferreñas Panos Las arrieras Las arrieras Arriba! De Monta Rosso Yo vengo Y de Larampa Suacayanga Suacayanga, de Monta Hermoso yo vengo y de la Arampa suacayanga, sale este de a mi china chula, ya me voy a despedir, me voy para no volver, tú te quedas en tu casa, yo me voy a padecer, ya me voy a despedir, me voy para no volver, tú te quedas en tu casa, yo me voy a padecer. 300 libras de oro se gastaron desde chicha hasta champán y las cuentas la pagaron don José Mesones y don Pepe Barragán. La lechuza en su hueco negrita y hace un silbido. La lechuza en su hueco negrita y hace un silbido. La lechuza en su hueco negrita y hace un silbido.